Yo tenía mirillo rojo, bien adornado, con una rosita blanca muy aparente Yo tenía mirillo rojo, bien adornado, con una rosita blanca muy aparente Pero se me echó el verano y lo ha marquitado, por eso vivo llorando mi maravete Que machito, mi lindio, lindio y mi blanca rosa, por eso vivo llorando de mi respuesta Que machito, mi lindio rojo, pero fue culpa del verano Que machito, mi lindio rojo, pero fue culpa del verano, por eso vivo llorando Ay, ve que me dejó tan solo Amigo Amigo Rapi Amigo Amigo ¡Tablazo! ¡Ay, el adivio, el mago! ¡Tablazo, la boquita! ¡Juanca! ¡Ay, tan bonita, linda y rubio! ¡Como de Dios! ¡Tengo una rosita blanca y un amiguito! ¡Tengo una rosita blanca y un amiguito! ¡Y los semestres verano en los marchitos! ¡Ale, todo vivo llorando al pez de chorizo! ¡Qué maldito, mi lindio, ririo y mi blanca rosa! ¡Ale, todo vivo llorando, terrible esposa! ¡Qué maldito, mi lindio, rosa! ¡Pero fue culpa del pez de chorizo! ¡Ale, todo vivo llorando! 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 Música Ay, cuando la noche se moja, la mañana te serena Ay, cuando la noche se moja, la mañana te serena Ay, resplandeta el corazón y la primavera es buena Ay, resplandeta el corazón y la primavera es buena Música Papá Felicidades 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 Ay, el amor es un collar, ay, que más bien sirve de pena Música Ay, el amor es un collar, que más bien sirve de pena Y si la primavera es buena, yo me vuelvo a enamorar Música Y si la primavera es buena, yo me vuelvo a enamorar Ay, en ellos, mi gente no me mueva Música Música Ay, el amor es un collar, yo me vuelvo a enamorar Música 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 Ay, con mi canto vallenato, soy un hombre de virtud Todo siempre el 24, la fiesta ha sido en el club La mejor fiesta del club, siempre ha sido el 24 Música Y el amor es un hombre de virtud Tiene fiesta de alegría, se lo dice su cantante, y ojalá que el año entrante, estemos vivos todavía. Ay, amame de virtud, ay, me llama Poncho Zuleta, para repetir la fiesta, la que siempre hace el club. Ay, amame de virtud, ay, me llama Poncho Zuleta, para repetir la fiesta, la que siempre hace el club. Ay, amame de virtud, ay, me llama Poncho Zuleta, para repetir la fiesta, la que siempre hace el club. Ay, amame de virtud, ay, me llama Poncho Zuleta, para repetir la fiesta, la que siempre hace el club.